bueno llegamos aquí a un río muy bonito por cierto con los chicos en esa bonita caminata qué fresco es este que el ambiente vaya los que querían tomar agua los que querían tomar agua que tomen agua los que quieran tomar agua hay agua bastante y a cantidades cuando hay el y que nos cuenta usted después de estos días que he hecho de bueno puesto días que se usan nos hemos sentado bastante tiempo que he hecho y es que no he salido de la casa más que yo lo pidiera estudiar y estar en la casa y ahí con mi papi que he salido parezca una o dos veces oh my god sí patrón ok me estuve aprendiendo a la canción a mí sí me encanta no sé por qué pero esa canción no sé me ponen como te encontré de la podémica no la de grupo algo no en recuerdos se la puede la canto pero que no había que para arriba venir pues hija me olvidaron las llenas usted usted ayúdeme que yo no me puedo muy bien acá mi pueblo se veían las luces de las lindas luces de la gran ciudad y mi familia es una familia pobre pero yo soñaba con ser un rey y mis padres siempre luchaban por mantener bien nuestro hogar me dieron consejos sabios los que he aplicado a mi andar ahí va trum 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 ay como recuerdo aquellos momentos que de niño viví ay cuando era chiquillo me ganaba la vida con alguna canción ay 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 un aplauso para que para que se sienta bien hombre pero yo no me olvido donde nací ay 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 solo queda un recuerdo mi familia mi gente la que siempre amaré es el grupo algodón ay 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 miren de Un saludo para el show Besitos para él No, el del SB Para qué Para el show Es que No, es que él dice Que le gusta, bueno, le gusta como Le gusta cuando grito Ay, ay, ay Hágale su grito Le gusta a ese show Hacela No, porque No es nada mío Dice que un saludo para mi novio, mi amor Te amo, precioso Y vos celoso Se lo arreglamos Patrón, cantemos la canción La verdad está súper, pero mega aburrido O sea, estos cuerpos tienen que andar En el ambiente del río, aquí uno lo vuelve más así Como más Así Calladito Más tranquilo Allá hay mamones, ¿no quieren, Nayeli? Mamones Jocotes son Jocotes son Jocotes 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 Vale, vamos a poner un reto a los hombres Si es verdad que de verdad Son machos, pechos, peludos, plateados Pónganse un reto, de veras Que suban aquí y se vayan a agarrar aquel palo allá Chichi, cumplirá ese reto Sí, pero si me caigo ahí me matan Me matan Quítate los zapatos y lo haces A ver, mojarra Sí, sí No, ahí ya cómodé, hijo Como vos llegues Vos andabas calzoneta, andas más cómodo que el Chichi Ajá No, es que yo no le entiendo nada Vaya, vayas para Nayeli Queremos ver a estos chicos aquí en acción No, es que yo no le entiendo nada A ver, te acoasimo ahorita Ay, más que más Vaya, llegó, mire No, pero yo no le entiendo nada No, si el que llegues a llave, al tope Sí, tenía el tenor Yo sentía que me caí en el agua Chichi Ay, ay, ay Tener cuidado el Chichi Sí, porque mi mamá me dijo Tener cuidado No, pero no es tan complicado No, ya, mamá Para los que no sabían También hay micos convertidos en personas Río Última hora Los micos del salvador es Chucho Chucho Este cuerpo Este cuerpo No va a subir allí Se desmaya Porque este cuerpo hasta arriba No puede subir Ay, ay, ay Eh, que cara el micos ya está neva Por eso Vamos a seguir Saludos para todos esos cuerpos que nos están viendo Uy, sí, vos, sí, vos No, ustedes no Ellos Vamos, pues Eso para todos Sí, bájense Por allá Bájense Por el árbol Vamos a ir a caminar más Sí, más para acá ¿Qué pecadores es usted? Sí, 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 tiene razón Vamos, pues Pero espérense que vayan los demás Porque no hay acerques Ay, dios Me agarró la chichita Fíjese Ay, este palo Usted ya día Lo voy a decir No se pude Vamos Para que lo venden A su palo Para menos Este palo Ya ha fumado Continuemos Seguimos Este es el río de la palma De Coco Ay, 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 ay ¿Y usted cómo le va a hacer? Me toco dos morir Me mojo Traje tres zapatos Pero voy a ver Y me puedo pasar aquí Patrón Tiene arranca Está el palo De la niña De la caída Mira, Daisy ¿Queremos ver si se cae? Me cae ¿Crees que me caigo? No sé Dime tú No No, ve Usted ya es experta Para andar en estos medios así No, o sea Que si ya ya me caí Que hay que me explique Para dónde vamos Bueno Vamos A pavarlos Tú eras fuerte ¿Qué? Aquí ve Este caminito ve Ahí este caminito Ay, hay panales Culebras Ahí hay panales Sí, aquí Claro O sea, los trajeran a sufrir Es que era merecido Que los trajeran a sufrir Después de una semana De descanso Oro amarillo Oro amarillo Yo la Nayeli Yo la voy por ahí Yo por ahí lo paso Ah, vamos por aquí Entonces Sichi, abra ahí por favor Con permiso Señores ganaderos Vamos a pasar aquí Aquí vamos a ver Así que digo Patrón, ha hecho aquí una canción Una que cantó de bronco Usted allí Siente de aquí Nayeli Una Ya, no vamos a ir más lejos Ahí estamos Aquí se va a hacer caso Para el público Aquellos momentos Cántese una La que estaba cantando de bronco Para el día de la salaverría ¿Cuál? Cante bastante No sé ¿Cuál cantó? No se le entiende nada Canto una bien chiva ¿Pero cuál era? Si no cante una Como pez en agua De grupo No, no, no me gusta la canción Podría, a mí solo esa Me gusta Podría dejarlo No Podría dejarlo todo Irme sin nada Y dice, dice ¿Cómo la 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 la? Me puedo ir sin nada Nada me importa Amor Aunque lo dure Te quiero mucho Bye Pues sí Vamos a ver Qué gracia Sí, no, no Yo de esa pez en agua No más la puedo Ay, a mí sí me encanta la canción Vaya, este Queremos decirle a los amigos y editores Que aquí andamos Que aquí estamos Y aquí andamos Y aquí nos vamos a quedar Correcto Así es Y de que este trozo Lo vamos a mover más a la sombra Yo soy alejica al monte Porque me da picazón Ay, pero ¿a dónde? Ay No, mentira Para mi papá Con la gran Yo no hay presa mucha Este cuerpo es arrecha todo Si hay que tener unas espinas Ahí va a andar este cuerpo Ay, y una Un oro amarillo La de tu, güey Es que quería que me lo comiera No, pero podía Podía rodearlo Podía rodearlo Nayeli Es arrecha, hija Ay, si este cuerpo es A ver si es verdad A ver si es verdad Bueno, queremos decirle a los amigos y editores Que Ustedes saben que este cuerpo con vestido No se puede decir Claro, así es Sí, va, sí, va Y si tiene toda la razón Ay, Daisy Pícara No, si quieren la ve a la hipota Ustedes cuando vienen sacando No, no piden No, no piden